¿Qué haces con esta? ¡Muévete! ¡Tú! ¡Aléjate de mi hombre! ¡Ya va! ¡Camina! ¡Está listo! ¡Y nadie se burla! ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? ¡Él tiene la culpa por mirar a otras mujeres! ¡Él solo puede mirarme a mí y a nadie más! Tranquila, déjame explicarte. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eres una roba, maridos! ¡No nos enseñaron a respetar al hombre ajeno! ¡Cálmate! ¡Cállate en calle! ¡No quiero escucharte! ¡Eres una! ¡Eres un hombre! ¡Ya basta! ¡Que no te das cuenta que no soy Stalin! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pero nada! ¡Discúlpame! ¡Yo le dije a mi amigo que tú no le convenías! ¡Lo mejor que puede hacer es alejarse de una mujer como tú! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, tranquila. ¡Perdón! ¡Me dejé llevar! ¡Me dejé llevar por los celos! ¡Perdóname! ¡Ay no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Carly! ¡Está libre! ¡Tú nunca vas a cambiar! ¡Mi amigo sí me advirtió! ¡Está libre! 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 ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí. Hablé con ella y me dijo que lo que pasó recientemente con el pastel fue una equivocación. Y que después de la boda ella va a cambiar. Fue una promesa. Amigo mío, si estás seguro de lo que vas a hacer, yo te apoyo. Gracias. Que seas feliz. ¡No! ¡Stally, por favor, perdóname! ¡Te juro que esta vez iba a ser diferente! ¡Te equivocas! ¡Se cancela la boda! ¡Adiós! ¡No! ¡No me digas eso, Stally! Si yo hice eso fue porque tenía miedo de perderte. ¡Por favor, no me dejes! ¡Está libre! ¡No! ¡Por favor, no me dejes, Stally! ¡No! ¡Por favor! No dejes que el miedo de perder a una persona, deje salir a flote la desconfianza. Sufre por la realidad y no por lo que te imaginas.